Este problema plantea algo similar a lo que se ha visto en R2 pero uno de estos dos tiene soluciones un poquito más que tú no debes elaborarlos un poquito más no es para nada difícil, vamos a plantear de qué se trata miren, acá me dan una recta L dado por esta ecuación paramétrica y un punto P que no sabemos, ni nos preocupa si esta recta contiene el punto o no en realidad para beta igual a 2, esta componente se hace 0 2 por 1 no lo contiene, pero no importa eso, pero viene bien para el dibujo en el primer caso me dicen, hallar un punto Q tal que existe una recta L' que ese punto pertenezca a esa recta y P pertenezca a esa recta L' que sea paralela a L o sea, que si yo tengo mi recta L el punto P en este caso está afuera busque un punto paralelo, perdón, dije mal un punto paralelo tal que P y Q pertenezcan a una recta L' que pasa por P y por Q eso lo digo acá, debe ser paralela a esta esta es mi L' acá está puesto en símbolos lo que el ejercicio dice en palabras cuando yo digo que una recta pasa por un punto, en realidad lo voy a escribir como que el punto pertenece a la recta eso ya lo hemos planteado en otros ejercicios en R2 y en R3, si yo tengo una recta y un punto exterior tengo una única recta paralela a la primera que pasa por el punto bueno, en realidad voy a tener infinitos puntos Q no me preocupa eso, vamos a ver de donde sale ahora esto si bien no me pide la ecuación de L' voy a terminar obteniendo esta ecuación yo voy a decir que el vector PQ debe ser paralelo al vector director de esta recta por lo tanto el vector PQ que es punto final Q menos P debe ser igual a una constante por el vector director de aquella 1, 1, menos 2 o sea que si yo sumo P en ambos miembros el punto P me queda cancelo acá, Q es igual a K por 1, 1, menos 2 más P P era 3, 1, 0 3, 1, 0 esto no es otra cosa que la ecuación de una recta paralela a L acá tendría que aclarar una cosa que si quiero que esto sea la solución K debe ser distinto de 0 si no estaría estaría considerando la posibilidad de que esto desaparezca y que Q sea igual a P y ya no definen una recta pero bueno, no pasa por ahí el problema si por imaginarse que cualquier punto que forme un vector paralelo a esta recta va a terminar siendo entre P y ese punto entre P y ese punto una nueva recta paralela al anterior si me piden un valor en particular elijo K igual a 3 entonces Q es 3 por 1 más 3 6 3 por 1, 3 más 1, 4 3 por menos 2, menos 6 y así para diferentes valores de K pero eso ya no tiene demasiado misterio demasiado sentido vamos acá me dicen que el Q debe pertenecer a la recta L voy a hacer un nuevo dibujo esta es mi recta L original el punto Q que debo buscar está acá sobre esta o sea que debe cumplir con esta ecuación y el punto P está afuera y entre estos dos deben definir una recta perpendicular este ángulo debe ser de 90 grados si yo busco solamente rectas perpendiculares a esta que pasen por P tengo infinitas pero a mí me dicen que tiene que pasar por P ser perpendicular a esta y tocar a la recta L en el punto Q en el que estoy buscando eso es una sola en particular es muy importante ver eso bueno yo voy a plantear esa ecuación yo sé que Q pertenece a L por lo tanto Q será igual a beta por 1, 1 menos 2 más 0, 0, 4 esto voy a plantear que el vector director de la recta producto escalar por PQ debe ser igual a 0 el vector director de la recta es este PQ va de P a Q es este vector no importa si esto llega acá o lo planteo acá es lo mismo PQQP lo importante es que está en 90 grados por lo tanto el producto escalar debe ser 0 bueno, ahora voy a hacer este cálculo bueno, ahora voy a hacer este cálculo voy a obtener un valor de B de beta, perdón y ahí ya tengo el punto en cuestión a ver PQ 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 es Q menos P Q es beta por 1 más 0 beta beta por 1 más 0 beta beta por menos 2 más 4 menos 2 beta más 4 me comí el menos ¿si? y P es el 3, 1, 0 o sea que me queda que PQ es igual a beta menos 3 beta menos 1 y menos 2 beta más 4 menos 0 menos 2 beta más 4 ese es mi vector PQ dependerá del valor de beta ¿dónde está? acá, acá a lo largo de esta recta y uno solo formará un ángulo de 90 grados muy bien planteo este producto escalar 1, 1, menos 2 por beta menos 3 beta menos 1 menos 2 beta beta más 4 igual a 0 hago este producto y me queda 1 por esto beta menos 3 más 1 por esto beta menos 1 menos 2 por menos 2 beta más 4 todo igual a 0 y acá está la ecuación que necesito beta más beta son 2 beta menos 4 menos 2 por menos 2 son más 4 beta menos 8 igual a 0 tengo 6 beta beta igual a 12 beta vale 2 o sea que el punto Q será poniendo un 2 acá 2 por 1 más 0 2 2 por 1 más 0 2 2 por menos 2 menos 4 más 0 más 4c perdón ese es el punto Q ese es el punto Q en cuestión ¿si? ¿no me estoy olvidando de algo? creo que no esta vale 2 2, 2, 2 0 muy bien está bien las cuentas ¿no? 2 2 por 2 por 2 y este bueno muy bien ah, un comentario este haría resultado el problema yo dije que acá podía haber varias rectas perpendiculares a L que pasen por el punto P pero de ellas una sola es la que me interesa miren esta es la recta L este es el punto P exterior estamos representando algo en tres dimensiones puedo tener muchas rectas que pasen por P y que en realidad sean perpendiculares a L están todas en un plano perpendicular a L habrá una en particular voy a dibujar por acá que corte a L en ese punto Q que estamos buscando ¿si? todas las demás son lo que se llaman rectas alaveadas a ver si yo tengo cómo representarlo suponganse que esta es una recta yo acá tengo otra recta que es la regla estas son perpendiculares pero no se toca yo giro la regla en un plano formando un plano perpendicular a esta varilla en algún momento la toco y después puedo seguir girando y siguen siendo perpendiculares aunque ustedes no lo ven eso acá porque ven obviamente una proyección en 2D si yo giro esto y lo pongo de alguna manera son perpendiculares pero no se toca son alargadas ¿ven? ahí se vería esa idea de perpendicularidad eso es muy importante ahora si yo giro la recta en este plano perpendicular a la varilla y la toco ahí tengo la única recta que pasa por P es perpendicular a L y toca a la recta en el punto C muy bien hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!